...señala lo que hoy reconoce la Fiscalía General de la República y al querido Paco Cruz, que hasta un libro le escribió al personaje señalado por la Fiscalía de proteger a este agente del CISEN o exagente del CISEN que salió positivo a estas pruebas y que tenía manchas de sangre en su ropa. Mi querido Paco, ¿qué caso? ¿Qué caso? Vicente, Pepe, ¿cómo están? Buenas tardes. Mira, sí, qué caso. Pero además, mira, el problema con este caso es que tiene razón Pepe, lo ensuciaron desde el principio. Mira, el asesinato, el magnicidio, que ahora se reporta 17-12 y inmediato lo trasladan al Hospital Civil de Tijuana y tres horas lo mantienen prácticamente vivo, pero ya estaba muerto. Ya estaba muerto. Hoy se sabe a través de documentos desclasificados que prácticamente el balazo que recibió Luis Donaldo Colosio era, como dicen los médicos legistas, mortal por necesidad porque le había desecho la masa encefálica y lo ensucian y tienen tres horas. Tres horas tienen Carlos Salinas de Gortari, el equipo de campaña de Luis Donaldo que encabezaba o era el jefe de prensa a Lievano Sáenz, político de Chihuahua y tres horas lo mantienen en secreto. ¿Para qué te dan tres horas? Para armar un caso, para desarmarlo, para ensuciarlo, para desviar la atención desde el principio. Bueno, llegando al hospital, los médicos que atienden prácticamente el cadáver que eso era ya Colosio, que atienden, dicen que hay un disparo segundo en el abdomen que no había lesionado nada. Es decir, desde el principio se cae la teoría del asesino solitario pero lo ensucian y pasan por este caso cuatro fiscales cuatro fiscales y lo mancha todo mundo ahora se sabe a través de documentos desclasificados que Carlos Salinas de Gortari responde a un interrogatorio en Irlanda y él reconoce que hay indicios todos sólidos de un complot y él manda a encarcelar a quién? Al actual asesino que está purgando una pena de 45 años de cárcel Entonces, desde el principio está sucio está manchado Así que, ¿cómo resuelves? Yo estoy de acuerdo, hay que retomar este caso ¿Cómo lo resuelves? Cuando es un caso en el que todo mundo mete mano y hay cuestiones políticas, claramente Luis Donaldo Colosio Riojas claro que está montándose en una agenda para 2030 está limpiando algo está montada una agenda política Gertz Manero tiene una agenda política propia y tiene razón el presidente es un asesinato, un magnicidio mira que hizo vivir al país sus horas más truculentas y oscuras en la época moderna tenemos otros asesinatos políticos en la historia como el de Álvaro Obregón que en su momento hicieron lo mismo pero este caso se tiene que rearmar desde el principio como cuando todo mundo está sucio y cuando tenemos un poder judicial que no responde a las necesidades de ahora sino que responde a las necesidades del clan Salinas del clan Cedillo a las necesidades del PRI y que tiene protegido a todo el clan García Luna Calderón ¿Cómo rearmas un caso con todas estas aristas políticas? ¿Cómo le quitas toda la suciedad? Yo digo mira es imposible es como el caso de Ayotzinapa tuvieron tiempo primero las tres horas para hacer lo que quisieran y luego tuvieron cuatro fiscales y luego tienes a un presidente Ernesto Cedillo que tenía miedo de Salinas y lo único que hace es que se vaya del país a encarcelar al hermano por otro crimen político el de José Francisco Ruiz Macié así que ¿Cómo le quitas esto? y luego tienes a un político que hoy quiere ser senador Manio Fabio Beltrones que no tenía nada que hacer pero va porque se lo pidió el presidente y dice el único preso dice Mario Aburto me llevaron a un lugar solitario en el que hablé con alguien que parecía el presidente de la república en ese entonces Salinas y querían que culpara a un partido político es un caso que está sucio desde el momento después del asesinato hay cualquier cosa para rearmar pero ¿Cómo se rearma cuando tienes a un poder judicial que no funciona que no opera o que opera para el PRI que está podrido y tienes a una fiscalía que tiene asuntos a través de de Gersmanero que tiene una agenda política propia y tienes a Luis Donaldo Colosio Riojas que tiene una propia agenda política y que está pidiendo algo que no puede hacer la presidencia de la república o que sí puede hacer y ya fue claro el presidente López Obrador no porque es un caso que que involucra al estado y te diría es un crimen de estado que tiene que lo ensució Salinas que ensució Cedillo que ensuciaron los fiscales que ensució todo mundo y que ensució el poder judicial federal Vicente Pepe